bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este es un excelente día para romper cerebros así como decimos en cada sesión que tenemos para desarrollar lo que son ejercicios enfocados al área de la matemática y de la física en este vídeo pues hemos tomado otro ejercicio al azar y vamos a tratar de desarrollarlo en base a los criterios que conocemos de los fenómenos físicos y a partir de ellos puede establecer mediante cálculos básicos de matemática poder resolver algunas de las situaciones necesarias que a veces algunos casos prácticos no solicitan así que para no darle más larga vámonos con el vídeo encontramos por ahí esta situación donde nos piden por ejemplo hallar el coeficiente de fricción del bloque con el plano inclinado si el sistema se encuentra en equilibrio o sea vamos a tomar este cuerpo si ustedes se fijan son dos masas hay dos poleas y las cuales están digamos esta tensión está sosteniendo la cuerda para que a pueda mantener un equilibrio con la masa ve la ve está en un ángulo 37 grados este no están pidiendo el coeficiente de fricción ya que debido a este a este digamos está pendiente donde está la masa ve pues tiene digamos la superficie puede ser que genera a cierto nivel de fricción y eso pues hay que considerar dentro del sistema de equilibrio ahora nos dan las masas ver por los pesos perdón el peso de la masa en a es de 40 newton y el peso de la masa ve es de 50 así que como vamos a desarrollar esto pues acordémonos que aquí es muy pero muy pero así muy importante el diagrama de cuerpo libre vamos a trasladar si ustedes se fijan la atención que la voy a marcar acá para que ustedes puedan puedan les quede claro vamos a cambiar aquí de color aquí esto va a generar una tensión t debido al debido al peso vea el peso que va a dar esta 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 masa que ya la tenemos que es el peso en ave que es 40 minutos entonces la tensión va a ir hacia arriba y esta tensión se va a trasladar hacia acá donde aquí vamos a generar la tensión y el peso describiendo este el peso en la masa ve que va a ir de manera vertical digamos en esta forma buscando el centro de la tierra bueno entonces el que vamos a tomar de parámetros de medición voy a marcar lugar porque es este bloque esto que estoy marcando en verde al final no me sirve de nada sólo estudiar este es esta masa a ver sino que lo que vamos a trasladar es que la atención si ustedes se veían si yo me baso en este hecho sé que la atención va a ser igual a la al peso de arte ya conozco la atención de manera bien sencilla pero hay que hay que definir el diagrama cuerpo libre que es para mí una de las cuestiones básicas cuando uno está desarrollando este tipo de ejemplo vamos a ver vamos a simular este este sector que hemos marcado en verde vamos a ser quien grande para que se entienda que esto tiene 37 grados eso no lo olvidemos vamos a poner aquí la masa como que es en la masa pequeño porque aquí posiblemente vamos a necesitar cierto espacio para que se entienda la forma va traslademos moción aquí 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 va a ir el peso ahora ya lo tenemos nosotros el peso debe eso creo que lo tenemos claro tenemos la atención ver que vaya a ser acá ya desde acá ya sabemos que la atención va a ser igual al peso o sea en otras palabras que la atención va a ser igual a 40 años es un dato que desde aquí desde acá lo llevamos de arrastre y nos va a servir en la demás información que vamos a necesitar en el diagrama cuerpo libre bueno aquí vamos a trazar vamos a trazar acuérdense lo que hicimos en el ejercicio anterior por cierto aquí voy a dejar el enlace del ejercicio anterior por si alguno no quieren conocer vamos a partir que desde acá esto es x vamos a trasladar el plano eso lo hicimos y aquí está miren cómo estamos transponiendo el plano o sea el plano lo que hemos hecho y esto lo hacemos por conveniencia entonces esto de alguna forma me va a generar cierta condición como cual acordémonos que a partir de acá se genera que la normal la normal acuérdense que es la reacción que da el cuerpo al piso o sea este piso inclinado a 37 grados en la normal y aquí se va a trazar y aquí se va a trazar siguiendo la trayectoria de la coordenada ayer vemos que es una una línea paralela al eje y entonces que observamos que se nos van a formar dos componentes ahora le vamos a poner color naranja para que se distingue esta es una componente y la otra va a venir para acá abajo y este ángulo es este mismo 37 grados es el mismo estamos haciendo nada más un un traslado de información en el cual estamos diciendo que aquí es 37 grados entonces doble bebé ya lo conocemos ver si se recuerdan esto va a ser igual a doble bebé a 50 newtons eso para que no se nos olvide y es una información que la vamos a colocar acá porque lo vamos a necesitar 50 newtons pues yo creo que ya casi tenemos toda casi toda la información que nos faltaría a que nos faltaría como vamos a suponer que el cuerpo va a subir un poco o sea vamos a suponer que va a subir un poco entonces va a generar acá miren para acá vamos a dibujar mejor vamos a dibujar mejor y se ve mejor raro vamos a ponerle otro color azul para acá ahí está esto es la fuerza de fricción que la vamos a poner F F F F F F por ponerle entonces yo sé y lo voy a colocar acá perdón aquí no voy a darlo acá en la información que no que la fuerza digamos debido a esa fricción va a ser igual al coeficiente de fricción que es lo que nos están preguntando por K por K perdón el coeficiente de fricción por la normal que esa es la 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 forma de medir la digamos cuando un piso tiene un nivel podríamos decir decirlo de esa manera que tiene un nivel de de fricción va a ser igual a un coeficiente que el coeficiente va a ir determinado debido a las características del material por la normal entonces este Fs digámoslo así que entre paréntesis es igual a mu por n creería que ya tenemos todas las componentes tanto en x voy a mover esto porque no se ve tanto en x como en y creo que aquí ya estaríamos casi completo vean ahora la tensión vean hay que ponerle aquí que es igual a 40 minutos para tener toda la información ahora observen aquí en este caso por ejemplo si yo me voy a las componentes vean lo voy a escribir del peso vean sé que aquí va a ser miren 50 si aquí es seno este es coseno vean por el coseno de 37 grados esta es la componente en y el peso vean y esta la voy a poner por acá va a ser igual a lo mismo 50 pero por el seno que es el lado opuesto al ángulo de este triangulito que nos ha formado que es la componente del vector peso seno de 37 grados entonces ya tenemos todo esta es la componente en y esta es la componente en x entonces que vamos a hacer pues planteémoslo vámonos vámonos como hay un equilibrio vean vamos a hacerlo acá vamos a hacer una división acá lo voy a hacer un poco más pequeño para que nos quede para acá vamos a moverlo estamos jugando con el ejercicio esa es la idea de este tipo de casos ya por eso ahorita estamos destinado el tiempo para romper el cerebro esa es la idea vamos a ver acá vamos a a colocar la sumatoria como estamos hablando de equilibrio de fuerzas en y podríamos haber empezado por x pero vamos a ir en y porque creo que es la que tiene menos ya vamos a verificar pues da lo mismo empezar con x o con y la idea es que planteemos y en base a eso vamos a encontrar los valores porque empezamos en y porque si se fijan miren la componente esta de la fricción es en x la tensión es en x y una de las componentes del vector peso es en x y en y solo tenemos dos igual es la normal y la componente y del peso entonces aquí va a ser más fácil n miren para dónde va va al lado positivo del eje y así que por lo tanto vamos a poner normal positivo estas son las componentes en y la normal es uno la siguiente es negativa porque el peso va hacia abajo si ustedes lo ven viendo que va paralelo a y pero en sentido contrario entonces por lo tanto aquí va a ser negativo y ya decíamos que en y sería 50 por el coseno de 37 esa es la componente en y entonces menos 50 por el coseno de 37 y esto no va a esto va a ser igual a 0 y que ya estuvo ya terminamos por lo menos la normal ya la encontramos la normal esto es que lo vamos a trasladar de está en que estando va a pasar a sumar al otro lado o sea que va a quedar en igual a despejando a 50 por el coseno de 37 bueno vamos a hacer el cálculo me ayudan ustedes a calcularlo haganlo en sus casas 50 por el coseno de 37 eso nos da 40 porque estamos hablando de fuerza y la normal es una fuerza así que va a ser exactamente 40 compruebenlo a ver si yo no me he equivocado a veces yo me emociono y hago los procesos demasiado rápido entonces ahí ustedes me pueden verificar voy a ver si no o sea que la idea quizás más importante es que entiendan el proceso ese es quizás el objetivo primordial bueno aquí ya tenemos ya conocemos la normal pues ahora vámonos a la otra parte fácil si es fácil nos van a ser más variables pero es fácil ya tenemos varios de esos datos que no van a ver vámonos ahora a la sumatoria observen de las fuerzas en x eso va a ser igual a 0 veamos cuáles son x pues empezamos con si se vean el lado veamos a dónde hemos indicado el eje de las x hacia dónde va ahí irían los positivos con eso contrario los negativos entonces la tensión es positiva ya tenemos el valor sería 40 vamos a poner las unidades ya vamos a trabajarlo de esa manera ya sabemos que al final lo que nos va a dar es neutro 40 caso contrario hay dos miren el fs que ya pusimos que es menos mu por n porque va contrario a la tensión por lo tanto es negativo y el otro que también va a contrario a la tensión es el componente en x del peso que sería 50 por el seno de 37 50 por el seno de 37 grados entonces qué vamos a hacer despejemos mu eso es todo despejemos mu y ahí pues ya nos va a dar el valor por ejemplo aquí nos va a quedar no voy a tocar esto no voy a tocar esto quedaría menos mi u n ya no pone menos mi u n cuánto vale n vale la normal que como a 40 entonces va en mi u por 40 observen para que vean que fácil es esto perdón y aquí me faltaba esto es igual a 0 estamos en equilibrio esto va a ser igual vamos a trasladar el 40 que es negativo más más porque el menos 50 para más 50 por el seno de 37 37 grados y menos mi u va a ser igual vamos a hacer esto más pequeño lo que se lo va a ver lo que se lo va a ver creería que se y ahí está va eh menos mi u va a ser igual a menos 40 observen más 50 por el seno de 37 grados y ese 40 pues que está multiplicando al mío lo voy a pasar a dividir a toda esta operación que está en el numerador o sea que todo entre 40 y esto sería igual voy a mover esto un poco vamos a mover de esta manera tenemos espacio aquí y eso nos va a dar menos mi u bueno esperemos esto si multiplicamos no sumamos menos 40 más 50 por el seno de 37 grados y todo eso lo dividimos entre 40 por favor haganlo ustedes esto me va a dar 30 menos 40 más 30 entre 40 en mi caso a mí me da menos 0.25 ahora bien si ustedes se fijan menos mi u no lo podemos dejar así vale lo vamos a multiplicar todo por o todo o lo multiplicamos o lo dividimos entre menos 1 y eso lo que la idea es que nos va a cambiar el signo entonces mu va a ser igual o es igual a 0.25 y esa es el valor del coeficiente de fricción así de fácil y de sencillo como decimos en este canal espero me hayan comprendido en los casos donde hay ejercicios y la cinemática las reyes de newton el momentum todos ellos nos pueden dar una vía fácil para poder resolver como en el caso que vimos donde analizamos ahí por algunas masas que están digamos como conectadas mediante poleas y habiendo ciertas fuerzas de fricción pues utilizamos algunos algunos de estos conceptos para darle una solución práctica y sencilla tal y como lo pudieron ver en el vídeo así que espero les haya gustado y me hayan comprendido como lo decimos esperemos de que este vídeo les haya este les permita avanzar un poco más en temas de que son matemáticas y que a veces nosotros sabemos de que podemos tener alguna debilidad no olviden que en la caja de comentarios ustedes pueden escribir si desean que nosotros les ayudemos con el desarrollo de algún ejercicio en concreto pues estamos a la orden de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo para que otra persona conozca lo que estamos haciendo como canal PH semana a semana es una esto quiero pedirle a ustedes que nos apoyen ya que tratamos de hacer cosas totalmente diferentes en el sentido de desarrollar temas que son más podemos decir así es un poquito más de carácter tal vez no solamente educativo sino que son algunas metodologías prácticas que ustedes pueden desarrollar para aquellos que están iniciando en los emprendimientos así que de parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo